1, 2, 3, let's go Soy prostituta, diputado y senador Señora en Valium pa' quitarme el dolor Soy militante de un culto aterrador Navaja en mano, soy tu exterminador De ser budista soy esclavo y libertador Soy director de una orquesta sin control Cuenta las horas pa' saber lo que yo soy Mira al espejo y te verás en tu reflejo Música 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 Soy la sustancia que critica el confort Soy prostituta, diputado y senador Música 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 Música